Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se tiraron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas pa' una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey. Titi me pregunto, go, 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 go. Titi me pregunto, go, 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 go. Titi me pregunto, go, 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 go. Pero ven acá muchachi, para qué tú quieras tanta novias. Oye muchachos, el diablo azaroso, suerte se me va a vivir que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti, muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry, yo soy así, ey, no quiero ser así. Bad Bunny, baby Eh, eh, la vida es solo un momento Y el dinero no compro el tiempo, yo me acuerdo de tu talento, te estoy buscando y no te encuentro. Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016, ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016, ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando you the Drake El linger, babe La borro, babe Una noche en el Mario Estrenar lo que hay En el parking de VK, ey Baby, extrañar los polvos al frente del parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela, uy, que Dios no guarde De madrugada en tu puerto, rula, ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet, lo que se va tu mind Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú ni sabes lo que hay Ey, ey, ey La hizo usar ahora el Lamborghini Dime si quiero una ride Ey, dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, policia de magia Qué rico me lo mamá, nunca me lo vaya Hoy tengo pari en Dizu Mañana en el Jibi me quedo por Maya Ey, te voy a dar con euforia Tú eres mi Zendaya Y yo Me voy a dar un chat por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila y tú sigues en el top ten No me lo niegues Baby, que yo también Ey, ey Y yo Me voy a dar un chat por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila y tú sigues en el top ten No me lo niegues Yo sé que yo también Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Escucha Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mis 100 Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya lo repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera, se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni va a chingarte como yo Y ahora quieres que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído Algo mío, otro cabrón Que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pastos pa' que fumes Bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Si entrara yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido a Dios A ver si contigo me ayuda No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre Igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Quería atención Y yo te puse en el centro Quería mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el 50 Y yo te di 100% Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comió otro culo Pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Tengo una noche a Medellín Y te pago el gin Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gin Te voy a hacerte completa Están buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga vente pa' acá Tú eres brava Y me gusta porque eres malvada No estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes Tos ya saben que le metes Tú sabes me ando a carete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gin Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gin Si tú quieres yo te pago el gin Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rindín Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo Fumeteo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Yo sigo me enreo y ahora mismo te volteo Mami tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gin Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gin Ey, ey NMJ Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo Prancés in the beat Matando A lo mal en John Perreo A que lo haitlen Y saben que es lo que es Esta es el music Dímelo 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 A que te pago el mít A que te pague la te pague la bella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.